Cuando vi ganar a Chile, con la incomodidad con que le ganó a Bolivia, cuando vi ganar a Chile, no degustando la victoria como hubiéramos querido frente a Panamá, y sobre todo que se decía que los panameños jugaron sin cinco figuras y nos complicaron por largos pasajes del partido. Por el momento de Bravo en ese instante. Se había perdido con Argentina en el debut, un fallido partido, oscuro partido, el más bajo partido que le habíamos visto al capitán de Chile en el arco a Claudio Bravo. Bueno, todo eso hacía concluir de que ante México estaba este torneo Copa Centenario, cuesta arriba. México nos había impresionado, venía de una cadena de victorias, con el arco invicto, gran campaña, habíamos destacado el trabajo de Osorio en lo táctico, cómo trabajaba, lo inteligente que era para afrontar cada uno de los compromisos, saltar cada una de las vallas. Sin embargo, irrumpe un Chile que rayó con la perfección. El partido contra México fue un partido donde, yo estoy cierto, a todos ustedes les costó una barbaridad buscar a la mejor figura del partido, porque hubo muchos genios. La verdad es que se comportaron, comportaron aquella noche frente a los mexicanos a un grandísimo nivel. Pero ese partido, nos preguntábamos, y hoy nos preguntaban en las calles, ¿era repetible frente a Colombia? Y la verdad es que no teníamos respuesta. ¿Con qué Chile nos íbamos a encontrar? ¿Con el que vimos frente a México? ¿O con el que vimos frente a Bolivia y Panamá? Y Chile hoy nos demostró, y quiero aquí sí rescatar, el talento, la versatilidad que tiene Pisi para afrontar cada uno de los partidos. Al César lo que es del César. Yo creo que aquí hay un trabajo y una mano técnica que ha marcado, como dice Valdemar, reiteradas oportunidades, ¿no? Ha puesto sus matices, Pisis, que lo hace diferente a lo que venía haciendo Chile. Y hoy nos sorprendió a todos, y lo discutíamos. Mientras estábamos en una jornada maravillosa, una vez más, convocado por Nivaldo, y celebrando los primeros goles de Chile, cuando sale... No, 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 pero usted está atravesado con un... ¿Te comiste todo el diro? Chor y pan, no sé qué. ¡Salgan todos los choros! Con una patita de pollo. No, pero esa no se las cuenta a los choros. ¿Los choros se las comió a usted? Ah, no. Tú tomaste todo el caldo, Vladimir. No, pero... No te di todo el caldo porque después... Quiero redondear solo. Perdón, hay fotografía... Está bien, la apuntararemos luego. ...de que el caldo, las almejas, los tutitos chicos y los choros fueron suyos. Ah, mierda. Así que para la casa después. Bueno, está aprendido. Solamente para redondear. Cuando disfrutábamos de aquella jornada maravillosa, en la antesala a este encuentro con ustedes, decíamos nosotros, en lo personal, se equivocó Pizio. Si aquí debía haber hecho otro movimiento. Y tengo que ser sincero, fue en salida, vaya a marcar a la derecha, irla al medio, para tener un equipo más afiatado. Y resulta que aparece Pulgar, que no había estado ni en las cómicas, que no juega desde hace mucho tiempo y que se perdió durante 20 minutos en la cancha. No encontró ni su ubicación ni la pelota. Le hizo bien la lluvia y los rayos, los relámpagos a Chile y a Rocco. Pero encontró ubicación, perdón, a Pulgar, encontró ubicación en la cancha, Chile jugó fantástico en el periodo complementario, supo hacer lo que tenía que hacer con un jugador que hemos remarcado, Silva, el gato Silva. Después de esto, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, don Vlad. No puedo parar, Pablo, me voy a dar un saludo a mi lustra bota.